Bueno y continuamos conversando con Gabriel Bentas Galle, él es periodista y experto en el Medio Oriente. Esas informaciones que hay con respecto a que existe una dualidad, una doble postura de Occidente, de potencia de Occidente frente al Estado Islámico, incluso hablan de apoyo militar, que dicen que lanzaban, supuestamente por confusión, en vez de lanzar ayuda a quienes combaten al Estado Islámico, le daban esa ayuda al Estado Islámico. ¿Qué es cierto en todas estas cosas? Mira, aquí tienes dos respuestas. La primera respuesta, la información que tú has leído antes de la pausa, era una información publicada por HispanTV, que es la televisión, los medios de comunicación iraníes. Irán es el país que inventó, o sea, los shiítas fueron los que inventaron el concepto religioso de la taqía, que significa faltar a la verdad para fomentar el Islam shiíta. Ahora, en otras palabras, lo que diga HispanTV, un periodista serio no lo puede tomar en serio. Ahora bien, puntualmente, Occidente tiene un problema con el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico está combatiendo principalmente en Siria. Ahora, fíjate cuál es el problema en Siria. Por un lado, tienes a Assad, que es shiíta, no es exactamente shiíta, es al-Awita. Es una secesión dentro del shiíismo, que recibe el apoyo de Hezbollah, que recibe el apoyo de Irán. O sea, que tienes todo un bloque shiíta radical. Y tienes a ISIS, que son los sunitas radicales. Entre ellos combaten. Occidente, ¿a quién apoya? A nadie. O a los dos. O a veces a uno, a veces a otro. No hay una política clara occidental. Y ahora, en las últimas semanas, nos da la impresión que el presidente Obama se ha decantado más por el eje iraní, por el eje shiíta, que por el eje sunita, porque considera que los sunitas son más peligrosos. O sea, que ISIS es más peligroso. ¿Y tú no estás de acuerdo con eso? No, yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que Obama ha entendido que el Islam sunita puede llegar a ser más peligroso. Porque si el Islam sunita conquista a Siria y derroca al presidente de Jordania, tenemos un califato sunita serio que hace peligrar a todo el Medio Oriente. Creo que realmente ISIS es un problema serio. Lo que pasa es que enfrente tenemos a otros países, que son los países que desarrollan armas nucleares, como Irán, o países como Hezbollah, que es un grupo terrorista que domina el Líbano, que tiene nada más que 90 mil cohetes apuntándose a la tierra de Israel. Y tiene 3 mil túneles que algún día los va a utilizar también. Ahora, al fin y al cabo, las negociaciones en el mundo son entre quienes están en conflicto. O sea, para tú lograr la paz en el Medio Oriente, en algún momento tendrán que sentarse Israel con Hezbollah, tendrán que sentarse a llegar a acuerdos. Yo no sé si eso es una herejía, pero viéndolo desde la lógica, si te vas a poner de acuerdo con los moderados, pero no llegas a entendimiento, o no llegas a un acuerdo con mediación o sin ella, con los radicales, ¿a dónde va esto? Muy bien, nos podemos sentar a hablar, por ejemplo, si fuese el gobierno israelí, que no lo soy, por supuesto. Israel se sienta con Hezbollah. Israel le dice, muy bien, nos retiramos totalmente del Líbano. No existe un solo israelí metido dentro del Líbano. Israel se fijó en las fronteras internacionales del año 1923. Firmemos la paz. ¿Qué quieren ustedes a cambio? Y Hezbollah te va a decir, según la ideología de hoy, lo siguiente. Vuelvan todos a los países donde nacieron sus antepasados, o sea, vuelven a Europa, desocupen toda la tierra de Israel, que no haya un solo judío en la tierra santa islámica, y si no se convierten al islam, paguen aunque sea la yisia, el impuesto por cabeza, por no ser musulmanes, o los decapitamos. ¿Estás de acuerdo con esa negociación? Bueno, yo no sé si sea el argumento que ellos van a dar, pero por supuesto no estaría de acuerdo en negociar en esos términos. Bueno, lamentablemente es el argumento que da Hezbollah, o que da ISIS, o que da Hamas. Ahora, fíjate que el presidente Obama ha reconocido la necesidad de conversar, de dialogar y de llegar a acuerdo con Siria, por ejemplo. Muy bien, porque lo que decíamos antes, el presidente Obama ha entendido que quizás un peligro es el peligro sunita, y otro peligro es el peligro iraní, y que mejor es, a corto plazo, negociar un poco más, o tener más cerca al eje shiita. Y por eso Kerry se le escapó, o dijo que tarde o temprano vamos a tener que dialogar con Assad. Bueno, porque hasta ahora no han podido militarmente. No han podido, pero no Estados Unidos. Estados Unidos solamente intervenió, o amenazó con intervenir, cuando Assad utilizó armas químicas. Mientras que Assad no utiliza armas químicas, Occidente no está interesado en entrar. Acuérdate, Siria es un país que no le interesa a nadie. No es como Libia, que hay necesidad... Ahora, esa industria militar, por ejemplo, que produce armas químicas, ¿solamente es producida por los árabes? ¿Israel produce armas químicas? ¿Estados Unidos produce armas químicas? Mira, según la prensa extranjera, países en el mundo producen armas químicas, o armas nucleares. Que deberían, digamos... Ser prohibidas, ¿no? A ver, según los acuerdos internacionales, a menos que nos inventemos la ley internacional, que no nos inventamos la ley internacional, toda persona que firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear... Tienen que respetarlo. Tienen que respetarlo. Obviamente. Acá hay un país en el Medio Oriente que firmó el Acuerdo de No Proliferación Nuclear y que está desarrollando armas nucleares. Y este país es Irán. Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Debe permitir que la Agencia Internacional de Energía Atómica revise sus centrales nucleares. Y tiene que desarmar su programa nuclear para fines militares. Hay un solo país que está violando la ley internacional. Ese país es Irán. Ellos firmaron, ellos deben cumplir la ley. Ahora, ¿cuál crees tú va a ser el desenlace de este conflicto? O sea, ¿qué es lo que tú piensas? Esta generación de seres humanos... ¿Cuál de todos los conflictos? Bueno, el conflicto, por ejemplo, histórico entre Israel y Palestina, por ejemplo. Ese conflicto, ¿qué solución tendría? ¿El conflicto que hay o el preconflicto entre Israel e Irán, por ejemplo? ¿Eso va a llegar a un momento de confrontación militar? ¿Qué es lo que tú prevés que puede pasar? Yo soy bastante optimista. Creo que se va a crear un Estado palestino. Creo que se va a crear. ¿Tú eres partidario del Estado palestino? Sí, sin duda. Sin duda. Creo que es lo mejor para todos la creación del Estado palestino. Pero, por otro lado, creo que no se va a crear a corto plazo. Y no se va a crear a corto plazo porque Israel exige a cambio de la creación del Estado palestino. El reconocimiento final de Israel como un Estado judío. ¿Sabes por qué lo hace? Porque el conflicto es religioso. Porque para el Islam radical, el judío no es un pueblo, es una religión. Y para el Islam radical es una religión falsa. Y además Israel ocupa tierras anti-islámicas o dar el Islam. Y además Israel ocupa lugares santos del Islam o wakaf al-Islam. Si hoy en día Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, reconoce a Israel como Estado judío, ¿qué pasa con él? Bueno, él puede reconocerlo, pero ¿qué pasa con el resto de los grupos? Más bien, preguntaría. Yo digo, si Mahmoud Abbas reconoce a Israel como Estado judío y se termina el conflicto, a él lo matan. Más aún, si hoy en día hay elecciones libres en la Autoridad Palestina, que no hay elecciones desde el año 2005, Mahmoud Abbas pierde. Probablemente gane el Hamas. Entonces la pregunta es, ¿puede Mahmoud Abbas reconocer a Israel como Estado judío y crear un Estado palestino? Bueno, cuando ocurrieron las negociaciones entre Arafat e Israel, por supuesto que ya el sentarse, ya el negociar y llegar a acuerdos era el reconocimiento. Muy bien, en ese caso Arafat reconoció a Israel. Así es. Lo que pasa es que ya hace Arafat, cinco meses después de haber firmado el acuerdo con Israel, se presentó ante los musulmanes de Johannesburgo, en Sudáfrica, y dijo que nadie puede acusarlo a él de haber traicionado al Islam porque firmó el mismo acuerdo que firmó Mahmoud Abbas con la tribu de Kureish. En dos palabras, Mahmoud en el año 628 firma un acuerdo con la tribu de Kureish para dejar de robarles a cambio de poder entrar a la Meca. Él firma un acuerdo y firma un acuerdo durante diez años. Al segundo año del acuerdo, él viola el acuerdo y conquista la Meca y la tribu de Kureish. Le preguntan, pero has mentido. Se puede mentir si favorece al Islam. Pero has roto una tregua. Las treguas existen para romperlas y beneficia al Islam. Y hace Arafat, que es una persona supuestamente laica. ¿Qué estamos diciendo entonces? Lo que estamos diciendo es que como el conflicto es religioso, y hace Arafat puede decir lo que puede decir. Cuando tú le preguntas al Hamas, ¿reconoces a Israel? ¿Sabes lo que te responde? Reconozco a Israel. Durante diez años. ¿Por qué diez años? Porque fue el mismo acuerdo que firmó Mahoma en el año 628 con la tribu de Kureish. Y volvemos a lo mismo. Hay que hablar Islam. Para entender el Medio Oriente hay que hablar Islam. Tenemos que ir casi que terminando, pero a mí me gustaría que no despidiéramos sin aclarar un poco el tema de la formación del Estado de Israel. Porque, por ejemplo, bajo el argumento que tú señalabas hace poco de que los judíos tenían que devolverse a los países en los cuales nacieron. O sea, ¿cuál es la legitimidad de un Estado constituido por personas que nacieron en diferentes lugares del mundo? Que todas pertenecen a un pueblo judío. Todas pertenecen a un pueblo llamado el pueblo judío. Mi pregunta es otra a ti. ¿Por qué me piden a mí que formo parte de un pueblo que tiene por lo menos tres mil años de historia demostrada? Que ha aportado a la humanidad los mayores filósofos y los mayores inventos en los últimos años. ¿Por qué yo tengo que explicarle a una persona que vive en un país que se creó hace 200, 300 o 400 años qué derecho tengo a existir? Si midiésemos la legitimidad de existir según el aporte que hemos dado a la humanidad, primero, ante todo, tiene derecho a existir el pueblo judío en un Estado independiente. Ahora, esa pregunta te la hago porque, fíjate, yo también soy de gremio judío. Mi mamá era judía. Y te la hago porque el pueblo venezolano no necesariamente está totalmente informado, como muchos pueblos de América Latina, no está totalmente informado de esta situación. Y es lógico que te lo preguntes. Por supuesto. Si me lo pregunta como me lo has preguntado vos, con amabilidad. Yo lo digo, por supuesto que sí. El pueblo judío creó un movimiento de regreso a su tierra nacional de la misma forma que todos los movimientos europeos creaban sus movimientos nacionales. Año 1870 se crea el nacionalismo italiano con Giuseppe Garibaldi. Año 1880, Alemania, liderado por Prusia. Año 1897, el movimiento sionista, que es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. El pueblo judío simplemente volvió a su tierra histórica cuando siempre vivieron judíos en la tierra de Israel. También vivían árabes, por supuesto que sí. La gran mayoría del pueblo palestino, la gran mayoría de los que hoy conocemos como pueblo palestino, llegó tras el arribo de judíos a la tierra de Israel. Vinieron aquí, a la zona de Israel, buscando trabajo principalmente. Hubo inmigraciones dentro del Imperio Otomano en dos regiones. Una, Israel, porque ahí venía la gente a trabajar y a producir. Y otra, al norte de África, donde estaban los franceses. Esas dos zonas fueron zonas donde hubo una inmigración interna. O sea que el pueblo palestino son, en general, personas que tienen dos o tres generaciones viviendo ahí. Yo, como israelí, digo, aunque tengan dos o tres generaciones viviendo ahí, y no tres mil años como nosotros, yo estoy dispuesto a la creación de un Estado palestino. ¿Quién es un Estado palestino? Ahora, que no me venga, por ejemplo, Susana Jalil, aquí en Venezuela, o Indu Anderi, aquí en Venezuela, decirme que el pueblo palestino tiene nueve mil, once mil años, porque lo último que falta es que me digan que los dinosaurios también eran palestinos. ¿Cuánto pueden mentir? Porque la persona que inventa tanto... No, 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 para ser humano con dinosaurios, son dos cosas distintas. No, 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 porque el tema es que dicen que hay once mil años de historia del pueblo palestino. Hay que saber muy poco de historia o inventar mucho. Y el problema es que cuando una persona inventa tanto, me da la sensación que lo que quiere hacer es destruir mi derecho. Cuando una persona dice que hay once mil años de historia del pueblo palestino, está borrando la historia del pueblo judío y está negando que nosotros también tenemos derecho. La solución al conflicto palestino-israelí va a suceder cuando los dos reconozcan que el otro tiene derecho. Y yo te digo como israelí que representa el 76% de los israelíes, que está de acuerdo con lo que te voy a decir ahora. Nosotros reconocemos el derecho al pueblo palestino, aunque sea un pueblo nuevo, a un Estado propio. No me inventen más. Yo creo que tienen derecho ambos, un Estado palestino, un Estado judío. Tan cual. Oye, ha sido un placer conversar contigo. Interesante. Por favor, un placer. Muchas gracias por haber venido. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos.